Como he dicho, el idioma del proyecto era inglés. Cada organización debía tener como mínimo una persona de contacto que hablara fluentemente en inglés. Como sabemos, en Europa las personas hablamos muchos tipos distintos de inglés, y por ello fue bastante complejo. Cada preparación, cada transcripción, cada transferencia de archivos se llevó a cabo por e-mail, pero también creamos una cuenta, ya que queríamos tener una plataforma donde todo el mundo pudiese encontrar los productos que habíamos creado, por ejemplo, las versiones finales de información y también los contactos con cada socio del proyecto. También presentamos nuestro trabajo a través de Twitter y nuestra página web, donde todo el mundo podía ir siguiendo el proceso que habíamos realizado. Respecto a las reuniones, tuvimos cinco reuniones conjuntas donde todos trabajamos al unísono. La primera reunión inicial se hizo en Glasgow, Escocia. El segundo se hizo en Alborg, en Dillamarca. El tercero en Lille, en Francia. El cuarto en Hartoghenbosch, en los Países Bajos. Y finalmente estamos aquí, en Barcelona, con todos vosotros. Con el trabajo que realizamos en Hartoghenbosch y Barcelona, los grupos también se encontraron en Londres para poder preparar todos sus trabajos. Por lo tanto, tuvimos dos reuniones intermedias en Londres. Me gustaría darles información general sobre las reuniones que tuvimos. Normalmente, siempre existían los mismos miembros de las organizaciones oficiales, que son nueve y una no oficiales. Lille fue la única ocasión donde la reunión no fue acogida por la organización local, y se pudo presentar sus trabajos, experiencias y métodos para aprender los unos de los otros, ya que el proyecto para nosotros era muy importante. Normalmente, las reuniones estaban presididas por la organización líder, a su aspecto, y había siempre una persona que hacía de facilitador del grupo. También, por otro lado, había una persona que tomaba y controlaba los gastos que teníamos. Y, por lo tanto, si alguien no iba a la reunión, era muy importante tomar todos los resúmenes de la misma. Me gustaría daros una visión general sobre las reuniones, una a una, para saber cuáles son las tareas que abordamos en las distintas reuniones. Vamos a empezar por la reunión de Glasgow. Se realizaron tres tareas principales en Escocia. Una, para confirmar el plan de implementación del proyecto. A continuación, creamos grupos de trabajo, grupos de trabajo que podían modificar los indicadores de discapacidad e igualdad, tal, los IDEE, como ya he mencionado, también se tenían que encontrar a responsables para estas tareas. Se hicieron seis ámbitos de IDEE, uno que encajara para los sordociegos. Lo dividimos en siete grupos para poder realizar las modificaciones y creamos un nuevo indicador para recabar todos los datos que queríamos emplear. Después de la reunión de Glasgow, cada grupo de trabajo trabajó en las modificaciones. Y en Dinamarca se pudo presentar las propuestas. Tuvimos un largo debate, ya que venimos de distintas culturas, distintos países, tenemos que enfrentarnos a distintas dificultades, distintos intereses sobre el ámbito de la sordocieguera, y teníamos que saber qué indicadores queríamos mantener y cuáles no queríamos mantener. Y finalmente aprobamos cuáles eran los indicadores que nos interesaban, y ahí tuvimos los siete ámbitos del IDEE. Vimos una serie de herramientas, no voy a describirlas todas, porque mis colegas las describirán después de mi presentación. Así tuvimos los nuevos indicadores, pero también queríamos tener una visión general de los sordociegos en Europa. O sea, que la nueva tarea para cada grupo fue crear distintas cuestiones sobre distintos ámbitos, incluyendo un cuestionario para hacer una recopilación de datos del proyecto. Como ya se ha dicho, queríamos recibir el feedback de las personas y de las familias que tienen miembros con sordocieguera para poder controlar mejor este problema. Y después tomamos una decisión. Hablamos sobre los cuatro contenidos principales del informe, cuántas páginas y qué tipo de información necesitaba el informe. Después, en Lille, tuvimos otra reunión, una reunión del DBI, y en ese mismo día tuvimos una reunión conjunta. Eso nos facilitó poder avanzar mucho, y pudimos introducir los nuevos indicadores. Creíamos que la organización estuviera muy interesada, creíamos que la organización respondiera al cuestionario, por lo tanto, un grupo de trabajo fue a Londres para prepararlo todo. Creíamos que el público supiera por qué esta recopilación de datos era tan importante, y les hablamos un poco de la historia también del proyecto. Y fue muy importante explicarles el modo como estábamos pensando, plantear los indicadores y los ámbitos, y que si no había elementos prácticos, pues sería un obstáculo. Y por lo tanto, quisimos trabajar con personas sordociegas para que nuestras herramientas fueran mejor comprendidas en la práctica diaria de estas personas. Después tuvimos que decidir cómo podíamos implicar a las personas en este proyecto, y queríamos hablar de nuestros planes futuros. ¿Qué esperábamos a fin de cuentas del proyecto? Después de que se creó este programa por parte del grupo de trabajo, hicimos pósters y también folletos. Después de que todo el grupo se volviera a reunir en Lille, los grupos de trabajo enviaron sus preguntas a Azosetat, que hizo el cuestionario final que se iba a aprobar en Lille. Después de haber aprobado el cuestionario, solo teníamos que estar de acuerdo en los plazos para recopilar los datos. El grupo trabajó con mucho éxito en la conferencia del DBI, tuvimos un feedback muy bueno de los que asistieron, y tuvimos bastante éxito precisamente en el medio del proyecto. Y la cuarta reunión que realizamos en Hardhead Ambush, pues ya tuvimos las respuestas del primer cuestionario, ya tuvimos los datos con los que queríamos trabajar. Creamos cinco grupos de trabajo nuevos, uno para poder analizar los datos que teníamos, otro para poder escribir el informe final, otro para tener un plan financiero, otro para poder crear un grupo de presión, y otro para el grupo de control, y poder organizar las nuevas reuniones. Un poco más lento. Perdón, perdonadme. Perdónadme. En la segunda reunión intermedia en Londres, solo los datos de análisis del grupo se encontraron por separado, y empezaron a trabajar con los datos que se iban a obtener en Hardhead Ambush. El otro grupo de trabajo seguía trabajando, utilizando las conexiones por Internet, el grupo de control empezaron a tener conferencias de Skype, para organizar esta reunión, y después de todo estamos aquí en Barcelona, disfrutando del proyecto, celebrando el proyecto, y presentándoslo a todos. Muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.